Me engañaste, y ahora me estás demostrando que estoy equivocado. ¿Qué dijiste? De Cieve. Si me engañaste. Me has engañado. Pero recuerda. Nunca te perdonaré. ¿Qué? Ah, 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 ah ¡Gracias! 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 ¿Qué está pensando Ali en mí? ¡Que lo engañé! ¿Cómo puedo explicarlo? ¡Nunca puedo pensar en hacer esto! Y hermano Porque me llama una y otra vez Ven a sentarte ¿Necesitas algo? No ¿Qué sucedió? ¿Te ves molesto? Nada Pensé que usted es Usna ¿Tienes algo de dinero? ¿Tengo dinero? Sí Haz una cosa Pregúntale a Ali Estoy seguro de que no te negaría ¿Tú? ¿Puedes preguntarle a Ali tú mismo? Sí Ali nunca estará de acuerdo conmigo ¿Cuánto dinero necesitas? Casi 5 lakh ¿Cinco lacas? ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? Si pudiera contarlo Podría haberle preguntado a Ali yo mismo Dímelo claramente ¿Que no puedes ayudarme también? Está bien No te enfades Voy a hablar con Ali En realidad Muchas gracias Usna Cláachts ¿Qué pasa Una factura En realidad Perfecto Gracias por ver el video. Hola. Sí Usna. Hermano porque me llamas una y otra vez. Necesito conocerte muy urgente. Pero no puedo conocerte. Pero, ¿por qué no puedes conocerme? No puedo decirte. Mira Usna. Necesito hablar cosas importantes contigo. Se trata de mi vida y mi muerte. ¿De qué se trata? Mira hermano, en lo que respecta a Meena, no puedo decirte nada de ella. Al menos encuéntrame. Mirar. Mira no me niegues. Soy tu hermano. Es muy importante para mí conocerte. ¿Dónde nos vemos? ¿Qué me quiere decir mi hermano? ¿De qué se trata? ¿Y Ali? Ali ya está muy molesto conmigo. ¿Qué le diré? ¿Qué puedo hacer? Mamá no está dispuesta a ponerse de acuerdo a toda costa. Si Vicky pusiera esas imágenes en internet. ¿Qué haré? Sí. Puedo conseguir el dinero vendiendo estas joyas Lo siento mamá ¿Qué estás haciendo aquí? Traje jugo para ti ¿Por qué? ¿Han muerto todos los sirvientes de la casa? No Enviaste al cocinero de permiso Ve desde aquí No necesitas discutir conmigo Perturbaste mi sueño ¿Qué estás mirando? Salir ¿Dónde estabas? ¿Me estabas esperando? Dime que te pregunte ¿Dónde estabas? De hecho Fui a conocer al productor Me lo dijiste Está bien ¿Qué dijo él? Sabes que se puso tan feliz cuando escucho tu nombre Yo también te elogié mucho delante de él Quiero decir eso Le dije que eres muy firme en tus principios Y otras cosas ¿Te cobraron el cheque? Sí Dame el dinero Dame el dinero 15.000 son menos en ella Compré comida para el productor Tuve que mantener un poco de honor porque soy tu marido Por eso alardé un poco Error señor Si alguna vez gastas un centavo Sin decirme Entonces tendrás que pagar Comprendido Sí entiendo pero no te preocupes Demenda Tenemos que gastar algo para conseguir algo Y necesitaba gastar algo de dinero en él Sabes que está haciendo una gran película contigo Está bien Quiero conocer a tu productor ¿Qué? Quiero conocerlo ¿Puedes dejarme conocerlo? Quiero ver quién es tu productor Bien entonces Hacer un plan para mañana Quiero empezar esta película pronto ¿Quién le dijo que se quedará aquí? Ella es libre Ella puede irse de esta casa cuando quiera Estoy cansado de mantener esta relación forzada Estoy cansado Mola 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 Mere 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 Oh Mola Mola Mere ¿Vas a alguna parte? Sí Voy a un amigo Tan tarde Si ella me invitó a cenar Bien ¿Le dijiste a la tía? No usnale cuentas al respecto Volveré pronto Adiós Mola 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 Ella sacó a Tamana de tu vida. Para que ella pueda casarse contigo. ¡Dios mío! Esta chica es una gran jugadora. Ella ha hecho una planificación a gran escala. Estoy pensando en eso. Pobre Tamana. Ella debe haber estado tan herida. Ah... Temena, ¿cuánto tiempo durará esto? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres preguntar? Nuestra relación. Somos marido y mujer para el mundo. Y es mejor para ti mantener esta relación por el mundo. ¿Comprendido? Pero... Aún no he terminado. No me casé contigo, pero hice un contrato. Y te pagan por eso. Así que mantén la boca cerrada. Y no esperes más que esto. Sí, entendí. Pero ni siquiera puedo dormir en tu habitación. Esto es lo que muestran en las películas. Incluso cuando los cónyuges están separados entre sí. Todavía duermen en la misma habitación. Uno duerme en la cama y el otro duerme en el sofá. Dormiré en el sofá. Si me lo pides. B.Ju. Esto no es película. Y tú no eres mi esposo. Pero nos casamos. Ese papel es importante para ti, no para mí. Si lo dijeras de nuevo. Entonces al día siguiente te haré firmar los papeles del divorcio. Y sacarte de aquí. Comprendido. Miserable, mono, bruja. ¿Quieres sacarme de la casa? Bruja. Relación de marido y mujer. Tómalo. Mi querido amor. Tanta ira. Venir. Siéntate aquí. Hablemos de amor. Y de todos modos. La ira no te conviene. Callarse la boca. No he venido aquí a escuchar tus tonterías. Dame mis fotos. Lo que le pasó. Te gustaba cuando yo hablaba. Mira Vicky. Me dijiste que trajera dinero. Yo lo traje. Ahora dame mis fotos de lo contrario. De lo contrario. Le dirás a tu prima entonces. Ojalá supiera que eres tan miserable. Yo no estaría en esta condición entonces. Desgraciada Vicky. Vi Vicky. Lo que sea que es. De nada sirve arrepentirse ahora. Porque caíste en mi trampa. Eso es suficiente. ¿Qué quieres para mí? Tu riqueza. No puedes chantajearme así. Lo llamas correo negro. Este es el bajo costo de amarme. ¿Qué tienes que pagar una y otra vez? ¿Qué estás haciendo? Has estado casado. Es Usna. Ahora. Ella es tu esposa. No. No. No acepto esta relación. Y de todos modos. Usna me ha engañado. Y. Temenna también. Hola. 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 ¿Quién habla? Hola. Ali me llamó. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora, Ali? El número marcado está apagado. Por favor, intente más tarde. Hola. ¿Dónde estás? Tú. ¿Por qué me llamaste? Esta noche llegas tarde. Quería preguntarte si estás bien. Te dije muchas veces que no me molestarás. ¿Quieres saber por qué no volví a casa? Entonces escucha. No quiero ver tu cara. Comprendido. No quiero ver tu cara. ¿Quieres saber algo más? ¿Hablar? Por favor, déjame. Déjame en mi propia condición. Por amor de Dios. No quiero ver tu cara. ¡Suscríbete al canal! 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 Tía, ya estoy muy estresada No estás estresado por mi culpa Echa a tu esposa de la casa Entonces tu estrés se desvanecerá Tía, no he robado nada No he robado tus joyas Bueno, entonces, ¿hay un fantasma en esta casa que se lo haya llevado? Con mis propias manos, puse el brazalete y el anillo de diamantes en la mesa auxiliar Dime ¿Dónde lo has escondido? Ali, te lo juro, no he robado nada Viniste a mi habitación cuando estaba durmiendo Dime No lo hiciste Sí Pero vine a guardar el jugo en tu cuarto Verás No puedes poner excusas No dejaré que robes mis joyas Me lo tienes que dar Lo que está sucediendo ¿De dónde vienes? Te estoy preguntando algo Lo que está sucediendo Pregúntale a tu querido amigo ¿Quién robó mis joyas? Tía, por favor Te compraré una joya más cara Sin alas Quiero mis propias joyas No la perdonaré así La inspeccionaré a ella y a su habitación Mamá Ali te está diciendo Él te comprará nuevas joyas ¿Cuál es el problema entonces? Quédate callada Annie Hoy ella robó mis joyas Entonces ella robará algo Yo no he robado tus joyas Por favor baja tu voz Si no has robado Entonces ¿Cuál es el problema en la inspección? Exactamente mi punto Vamos Inspeccionaré tu habitación yo mismo Vamos Tía Tía Si lo dijeras de nuevo Entonces al día siguiente Te haré firmar los papeles del divorcio Quiero conocer a tu productor Hacer un plan para mañana Quiero empezar esta película pronto ¿Qué piensa ella? ¿No tengo otras chicas para mí? Una vez que me apodero de todo aquí Entonces la echaré de la casa Tú no sabes, Biju Hola ¿Cómo estás Oki? Estoy bien Me divertí mucho comiendo en un gran hotel Seguirás comiendo comida así Solo tienes que hacer una cosa ¿Qué? Tú Tienes que venir a mi casa ¿Tu casa? Sí, mira No puedes cometer ningún error Conocerás a mi esposa ¿Con tamaño? Sí, sí Y obtendrás dinero por este trabajo Me darás dinero por conocer a tu esposa Hombre estúpido Tienes que venir a mi casa no como Soki Pero como productor Te dije No man no ¿Qué tal si me equivoque? ¿Por qué habrá un error? ¿Te acuerdas? Solías actuar en todos los dramas escolares Y el maestro solía estar tan feliz de ti Te has vuelto loco La actuación escolar es diferente de la vida real Tu esposa también es actriz ¿De qué dudaba? No te importa Y de todos modos Cuando una persona está necesitada entonces Él no puede ver la verdad de la mentira Y temena necesita película en este momento Cumplirás esa necesidad Incluso si estoy de acuerdo ¿De dónde sacaremos el dinero? ¿Te has vuelto loco? No daremos dinero Ella nos dará dinero ¿Qué estás diciendo? Solo haz lo que te digo Escúchame con atención Dime dónde lo has escondido Tía por favor No hagas esto No me humilles así No hagas dialogos Dime dónde está la joya Tía Realmente no sé dónde están las joyas No hablarás así Lo comprobaré yo mismo ¿Qué crees que eres? Ali Ali por favor créeme Yo no he hecho nada de eso Por favor Mamá ¿Por qué dudas Susna? ¿Algún sirviente podría haber robado las joyas? No es posible Porque todos los sirvientes de la casa son viejos y pertenecen A las buenas familias Y son de buenas familias Solo esta chica No sabemos sobre su hogar o antecedentes familiares Tía eso es todo No escucharía una palabra en contra de mi familia Al menos mi familia me ha enseñado eso No debemos hacer trampa con nuestros seres queridos ¿Cómo te atreves a hablarle así? Basta No escucharía otra palabra contra la tía ¿Por qué no vas a escuchar? ¿Por qué no vas a escuchar? No tengo estatus en esta casa Tengo una relación contigo aunque solo sea de nombre Soy tu esposa Soy tu honor Y no puedes ver la forma en que esta mujer me está humillando Tienes razón Ali Bien hecho Ella se lo merece Llamaré a la policía Obtendrán mis joyas de ella Suficiente Es suficiente ¿Por qué suficiente? Ha robado Ahora tiene que hablar De lo contrario vendrá la policía Ellos se encargarán del caso Usna no ha tomado tus joyas Me he llevado tus joyas ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¿Por qué no vas a escuchar! ¡Ani! ¿Qué es esto? ¿Mentirás por esa chica? ¡Ali! Confía en mí, ella solo miente para salvar a Usna, eso es todo. ¡Mamá! No necesito mentir. ¿Por qué has hecho esto? Toda la escena fue creada en la casa gracias a ti. Dime por qué hiciste esto. Sí. Pero ¿qué podría hacer? Le pedí dinero a mamá pero ella se negó. Me vi obligado a dar este paso. ¿A qué te refieres con Ani? Si no te estoy dando dinero, entonces tomarás cosas de la casa y las venderás. Lo siento mamá. Sé que cometí un error. Pero no tenía otra opción más que esta. Ani, dime cuál fue la emergencia. No puedo decirte todo. ¿Qué es este comportamiento? En vez de estar avergonzado por tu error estás haciendo esto. Dinos Ani, ¿por qué vendiste las joyas? Gracias por ver el episodio de esta noche. Si te ha gustado, no olvides comentar y compartir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video